Bien, Sofía Fernández contándonos esta situación muy tensa que se vio hoy en el Este Provincial. Exactamente, fue alrededor de las 12.30 cuando un llamado 911 alerta acerca de esta situación donde una mujer de 33 años, bien digo, en el barrio Las Bóvedas, allí en el departamento de San Martín, se atrincheró y esto es debido a un problema que ella tiene de restricción de sus hijos de 11 y de 2 años porque es una mujer que es víctima de violencia intrafamiliar y su hermana había llegado hasta el domicilio donde estamos viendo las imágenes para comunicarle que en los próximos días iba a tener una audiencia para poder resolver este tema de la restricción de sus hijos y eso fue lo que le generó como un brote de crisis y es por eso que ella comienza a agredir un poco a la hermana, en ese momento la hecha de la vivienda y se atrinchera en su hogar. No entendí, Sofi, cómo es el tema de los hijos, qué es lo que cambiaba para esta mujer. Bueno, que ella justamente no los tiene bajo su cuidado, lo tienen los abuelos de los menores y lo que ella quiere es restablecer otra vez el vínculo o mantener el cuidado de los hijos. Y la hermana lo que le comunicaba... Es que había una audiencia en el juzgado de familia para tratar este tema y eso quizás la alteró, lo cual le generó una situación de crisis, comienza a atacar a la hermana, a partir de allí la echa también a la hermana de la vivienda y se queda ella en el interior de la misma. Comienza a arrojar algunos elementos, allí es cuando llega personal policial, no quería ver a la policía, eso la altera aún más y es por eso que tuvo que intervenir las fuerzas que están orientadas a estos temas de crisis, sobre todo como el grupo Gris y el grupo GES, que son los encargados de este tipo de situaciones. Y allí es cuando comenzaron a negociar para que ella pudiera establecer nuevamente el vínculo con quienes estaban en el exterior de la vivienda, pero amenazaba con autolesionarse y es por eso que había que mantener mucho la cautela para que ella no se autolesionara. Inclusive lo que ella intentaba era quitarse la vida o amenazaba con quitarse la vida. Con lesionarse, claro. Y por eso que después de dos horas de negociación, muchas horas, o sea, un tiempo pronunciado, es por eso que a partir de ese momento se logra que ella acceda a que un médico del Servicio Coordinador de Emergencias ingrese a la vivienda y pueda asistir y de esa manera, bueno, atenderla como corresponde. ¿Ella quedó en su domicilio, se sabe? No, no, fue trasladada en observación para que se tranquilizara sobre todo, porque es una persona que está bajo tratamiento y además por toda la situación intrafamiliar que está viviendo. Pero se vivieron momentos de mucha tensión porque cuando pasan este tipo de situaciones hay que tener mucha cautela y mucho tacto, que bueno, los especialistas están abocados y preparados para ese tipo de situaciones de momentos de crisis, ¿no? Pero bueno, ahí veíamos las imágenes donde se veía un momento de tensión importante. Absolutamente, gracias Sofía.